El magistrado Sidney Blanco repasó la ola de críticas que recibió la Sala de lo Constitucional cuando en el 2010 resolvieron que los ciudadanos podían escoger directamente a los candidatos de los partidos. Ahora que las discusiones se han incrementado, el magistrado indicó que la Sala es únicamente la instancia por la que la ciudadanía fiscaliza el poder político. La participación política del ciudadano no se agota el día de las urnas de las elecciones. El problema no es la clase política con la Sala de lo Constitucional, es que el ciudadano está controlando al poder político y lo hace a través de los mecanismos que la Constitución establece, que es el control constitucional de los actos. Según su lectura, la intensificación de los ataques por parte de funcionarios tiene diversos orígenes, entre ellos los relacionados a las investigaciones contra la corrupción. Para intentar amedrentar a la Corte Suprema de Justicia para que se abstenga de continuar haciendo investigaciones en el tema de la corrupción. Considera que las incomodidades en la clase política se recrudecen cuando los funcionarios no quieren someterse a las resoluciones del tribunal, las cuales, según el magistrado, son apegadas únicamente a los parámetros constitucionales. Si nosotros emitimos una resolución y los funcionarios, en lugar de acatarlas, se dedican a atacar a la Sala y a decir que no la van a cumplir, a crear comisiones para analizar si la sentencia está o no bien pronunciada, a ver de qué manera se revierte, a escuchar a políticos, como hemos escuchado ahí a don Medardo, que una de las sugerencias era no cumplir las sentencias, en lugar de reunirse y ver cómo corrigen los vicios señalados por la Sala de lo Constitucional, se deciden a atacar la Sala. A su juicio, algunos miembros del Ejecutivo e integrantes del Partido de Gobierno están ejerciendo manipulación en grupos de personas. Manifestaciones diarias de gente a juzgar por sus apariencias que no están muy convencidos o conscientes de lo que están haciendo. Ahora se apoyan en un grupo de personas que no están muy informadas o no están muy convencidas, pero que por los motivos que sean les acompañan, por la comida, incluso yo creo que es tan crítica la situación que no sería extraño que muchas personas acudan por sus alimentos de ese día. Es lamentable para nosotros. Por otro lado, indicó que continúan con el estudio de demandas de gran alcance como la de Citrams, elección de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los relacionados a la fijación de impuestos. Además, hizo el llamado a la Fiscalía a abrir investigaciones penales en contra de los casos de corrupción señalados por la sección de Providad. Para El Noticiero, Marcela Cervano.